Carnaval de Buitama Para sentir de cerca la alegría del carnaval Su parza de colores por la calle van pasando En la plaza de Toros, Cesar y Concordiarán La mejor es tu orquesta sentada y más tan tocando Las luces de bengala el cielo iluminarán Si lo vive, lo goza, la gente va comentando Así es el carnaval de la perla de Boyacá Que viva, que viva, que viva el carnaval Carnaval de Buitama, perla de Boyacá Que viva, que viva, que viva el carnaval Carnaval de Buitama, perla de Boyacá Enri Navarro, en Carnaval ¡Gózalo, gózalo! ¡Gózalo, gózalo! ¡Gózalo, gózalo! ¡Gózalo, gózalo!